hola hola grabando grabando hola a todos yo soy yo soy irene estoy aquí en la esquina de la lectura del cuarto de mi hija y estoy aquí para contarles un cuento mi querísimo osvaldo de navides amigo y colega me invitó a participar con save the children y luís gerardo méndez me nominó también hacerlo así que pues aquí estoy y se trata de se trata de apoyar a los niños de este país que están en condiciones vulnerables que bueno muchos de ellos están en sus casas llevando a cabo la cuarentena pero pero muchos no muchos muchos de ellos están están en la calle están llevando a cabo trabajo infantil o están en sus casas pero en condiciones de poca higiene así que pues ser de children a través de sus donativos llegan a esos niños en condiciones difíciles para darles apoyo emocional para darles también kits de higiene si es que lo necesitan y llevar a cabo todo todo un programa de apoyo a ellos así que pues hoy se trata de contarles un cuento y es precisamente un cuento que que se llama mensaje importante es un cuento de un niño que está en el hospital así que además de además de invitarlos a adonar si es que si es que tienen la posibilidad de hacerlo pues también echarles pensamientos buena onda pensamientos positivos a todos aquellos que están pasando un mal momento a nivel físico a nivel salud y esperando que que pronto tengan una buena recuperación así que vamos a empezar este es el libro llamado mensaje importante fue ilustrado y escrito por gabriel gai y es de las ediciones y care mensaje importante un perro corre a toda velocidad detrás de la ambulancia llama a su amo que viene dentro de la ambulancia demasiado tarde cuando el perro llega la reja del hospital ya está cerrado el perro ladra y ladra pero su amo no lo puede escuchar por qué tanto alboroto perro preguntó un gato que dormía la siesta podrías transmitirle un mensaje importante al niño que acaba de llegar al hospital de acuerdo responde el gato dame tu mensaje perro mi mensaje es el siguiente te extraño ven a jugar conmigo entendido dice el gato el gato atraviesa el césped sin que nadie lo vea luego salta sobre un pequeño muro y se esconde tras las matas se desliza discretamente entre la gente y llega al pasillo de atrás del hospital pero no puede seguir la pared es demasiado alta chilla un ratoncito asustado no tengas miedo le dice el gato no te voy a comer ratoncito el ratoncito desaparece entre los conductos de ventilación como se conoce todos los caminos de memoria encuentra la habitación del niño sin ningún problema puede verlo ahí a través de la rejilla de ventilación pero es demasiado alta para él cómo llegar hasta él qué pasa pregunta una hormiga que se balancea sobre la rejilla escucha su solo ratoncito podrías bajar y transmitirle al niño un mensaje importante es de parte de su perro que lo quiere mucho te extraño tanto ven a jugar conmigo es muy fácil dice la hormiga la hormiga baja por la pared hasta la mesa de noche luego sube por la gran planta cuando llega a la punta de la última hoja se deja caer sobre la almohada y sigue su camino a través del cabello del niño grita la hormiga con todas sus fuerzas pero su voz es demasiado bajita hace un piojo que se asoma sorprendido oye tú dice la hormiga podrías bajar un poco más por la oreja para transmitirle al niño un mensaje es de parte de su perro y es muy importante por supuesto dice el piojo el piojo se agarra a un cabello y baja dentro de la oreja el canal es cada vez más estrecho por suerte se encuentra con unos anticuerpos hace demasiado calor para mí quien me puede ayudar a transmitirle al niño un mensaje muy importante el mensaje es pues nosotros dicen los anticuerpos justamente nuestro trabajo es transmitir mensajes los anticuerpos se aprenden el mensaje por suerte tienen muy buena memoria pero de repente un microbio enorme les bloquea el paso alto prohibido pasar disculpa pero tenemos que transmitir un mensaje muy importante explican los anticuerpos así y cuál es ese mensaje el mensaje es el siguiente el microbio nunca había habido algo tan pero tan tonto el microbio revienta carcajadas de tanto reír se muere de la risa y desaparece los anticuerpos entonces pueden retomar su trabajo tranquilamente gracias a ellos el niño se siente mucho mejor cuando se despierta oye un ruido por la ventana se acerca a la ventana y ve a su perro no te muevas dice el niño ya voy perro ya voy perro querido ya voy para allá ve a sus papás y los agarra de la mano adiós doctor me voy pues que le vaya muy bien adiós niño el niño se despide en el piojo la hormiga el ratón y el gato el niño después de varios días de estar encerrado en el hospital sintiéndose mal sale sano y salvo a abrazar a su perro este fue el mensaje importante bueno pues me despido espero que sean parte de save the children pueden meterse a arroba save the children mx para poner sus donativos y yo nomino a mi queridísimo álex de la madrid a contar un cuento para acá saludos a todos saludos a todos los niños y las niñas de nuestro país y